Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar a hacer un pastel o una torta de cumpleaños. En este caso tengo tres bizcochuelos de vainilla. Este está hecho con cacao amargo y este con cacao amargo extra intenso. Vamos a sacar una capa y luego vamos a rellenar. Bien, con las sobras lo que vamos a hacer es romperlo todo, mezclarlo con dulce de leche y hacer unas pequeñas trufas. Bien, acá ya tenemos bien lo más desmigajados posibles los restos de la torta. Y lo que vamos a hacer es ponerle dulce de leche. Ahí está. Una o dos cucharadas. Y lo vamos uniendo. Cualquier cosa ponemos más. Cuando formemos una pastita bien, bien densa, bien compacta, bien pastosa, va a estar perfecta para nuestras trufas. Vamos a agarrar, vamos a agarrar, pedacitos bien chiquititos. Y hacemos unas pequeñas bolitas. Y cuando están bien redonditas, las pasamos por las granas. Ya tenemos nuestra trufas para decorar la torta y por supuesto son riquísimas. Vamos a hacer también con granas plateadas y por ahí hacemos con el cacao amargo también que quedan muy ricos. Sobre un papel manteca, ahí no sé si se llega a notar, dibujé un pince. Vamos a hacer dos figuritas de chocolate. Vamos a poner dos palitos. Acá tengo chocolate de cobertura. Hicimos un conito. Acá vamos a poner el chocolate. Vamos a abrir con la tijera apenas como para que salga y podamos hacer el contorno y luego lo rellenamos. Vamos a poner dos palitos. Voy a preparar los rellenos con estos dos. Les doy vuelta para que no se vea la marca. Esto es crema de chantilly con leche. Son polvos. Es una opción. También se puede hacer la crema de manteca, pero a mí me parece demasiado pesante. Yo la he probado ya esta para otras tortas. Y si bien son preparaciones que vienen en polvo, no tienen gusto tan artificial como otras que he probado. Son bastante ricas para probar. Esta lo que tiene es que viene para preparar el paquete trae 250 para preparar con 500 de leche. Yo lo que voy a hacer es preparar los 250 con 400 de leche. Para que quede un poco más compacta y no sea tan espumoso porque lo necesito para un relleno y no quiero que la torta se me mueva. También le voy a agregar incluso un poco de chocolate derretido para que quede bien, bien firme. En este caso lo que voy a hacer, a esta, a la crema chantilly, también la voy a hacer con menos cantidad de leche. Por lo menos con un 10% menos de leche para que quede más compacta. Pero aparte esta la voy a mezclar con dulce de leche. Un dulce de leche repostero para que quede bien firme. Voy a hacer un té, que en este caso es de rosa mosqueta y manzanilla. Pueden usar el té que ustedes quieran. Voy a hacer un té bien dulce, bien concentrado. Aproximadamente voy a hacer unos 300 mililitros de agua. Voy a infusionar el té y luego le voy a agregar aproximadamente unas 4 cucharadas soperas o 5 de azúcar. Para hacer un té bien, bien dulce. Y con eso voy a mojar los bizcochos para que queden húmedos. Pero aparte le va a dar un sabor muy muy rico con este té. Puede ser té común, puede ser un té solamente de rosa mosqueta o de manzanilla. O puede ser un té de frutillas también que queda rico. O un té de frutos rojos. Depende de lo que le vayan a poner de relleno. Pero este les puedo asegurar que a mí me gusta mucho. Porque combina prácticamente con todos los sabores. Bien, acá está el té. Incluso si quieren pueden hacer menos cantidad de té. Por ejemplo, menos cantidad de agua, perdón. Pueden ser unos 200 mililitros de agua hirviendo. Lo dejan enfriar y una vez que está frío le pueden agregar alguna bebida alcohólica. También puede quedar muy rico. Yo en este caso solamente va a ser con té. Bien dulce. Bueno, bien, acá no lo pude filmar. Pero bueno, batí la crema. La mitad, hice la mitad de la receta que trae el paquete. Pero en lugar de ponerle 250 de leche como llevaba, como correspondía. Le puse 200. Un poquito menos. Con lo cual quedó una crema súper, súper espesa. Muy compacta. Es muy rica. No tiene sabor artificial para nada. La verdad es que es una crema muy rica. Y lo que hice yo fue mezclarlo con dulce de leche repostero. Le puse, este pote es de 400 gramos. Así que le puse aproximadamente 300 gramos. Y me quedó así. La mousse de dulce de leche. Esto es para uno de los rellenos. Quedó una buena cantidad. Y reservé un poco de crema para poner afuera de la torta. Ahora voy a hacer el de chocolate. Que también voy a hacer medio paquete de esta, de mousse de chocolate. Pero también voy a hacer medio, o sea, esto trae 250 gramos. Pongo 125, 200 de leche y pongo 150 gramos de chocolate amargo. Esto es, también es la mousse de chocolate que ya viene. Pero le agregué 150 gramos de chocolate semi amargo. No de cobertura, sino chocolate semi amargo. El que viene de taza, el mejor que encuentren. El discochuelo lo vamos a armar acá. Después lo vamos a dejar un rato en la heladera. Después de un ratito de frío, entonces recién la vamos a cubrir. Vamos a bañarla. No excesivamente, no queremos tampoco que vaya a ahogar el relleno. Yo acá tengo estos, son sachets de leche. Que yo los lavo, los doy vuelta, los reciclo para hacer este tipo de cosas. Pero pueden hacerlo con una manga. Acá pusimos la mousse de chocolate. Después que la baten y la dejan un ratito en la heladera, antes de ponerla en la manga, hay que volverla a batir. Acá pusimos abajo la capa de chocolate intenso. Luego pusimos la mousse de chocolate. Ahora vamos a poner el discochuelo de chocolate. Le ponemos un poco. Llegó súper, súper relleno. Le pusimos doble relleno. Volvemos a mojar. Recuerden que esto es un té bien azucarado. En este otro sachet, tenemos gramos de dulce de leche. Esta como es la última, vamos a ponerle el té por acá. Bien, ahora lo sellamos y ponemos el cachuelo. Presionamos un poquito. Así queda. De costado. Ahora vamos a emparejar un poquito. Y ahora vamos a pasarle la crema para sellar todas las negas antes de la cubierta. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, después de un ratito, hay que volver a batir la crema. Solamente esto es una, como si fuese una, apenas una veladura. Para que ustedes vean cómo queda esta capa que se llama de las amigas. Es una capa muy finita. Mañana le vamos a poner la otra definitiva, mucho más gruesa. Y vamos a decorarla con todo lo que hicimos. Las trufas, las figuras de chocolate y algunas galletitas Oreo y algunas bombones. Vamos a agarrar unas Oreo y vamos a dividirlas en dos. En las mismas galletitas, sacamos el relleno. Y dejamos las tapitas solas por acá. Habitualmente despegan bastante bien. Yo en este caso tengo, es un aparatito que sirve tanto para sacar el jugo como para el mortero. Con el palito del mortero o con un palito de escoba chiquito. Con la parte de atrás de la cuchilla. Muelen. Sí, lo más chiquito. Bien, 250 de leche. En este caso puse 250 de leche y 125 gramos. O sea, la mitad del paquete que trae, la otra mitad, la habíamos usado para el relleno. Pero en lugar de 250, habíamos usado solo 200 para que quede más compacta. Acá como va a ser para la cubierta, que quede un poquitito más fluida, va a ser un poco más fácil de trabajar. Y a esto le vamos a agregar lo que sacamos de las Oreo. Mezclamos un poquitito con la batidora primero a mano. No salga volando el polvillo. Y ahora lo que vamos a incorporar a mano son las galletitas moridas, la parte oscura. Yo lo hice con 6 galletitas para que no quede excesivo. Pueden ponerle más o pueden ponerle menos. Eso es a gusto. Lista nuestra crema Oreo. Para esta etapa yo lo que voy a utilizar son, obviamente, bien lavadas, una regla de escuela, una escuadra. Y la parte de atrás de este cuchillo, o si quieren hacerle unos dibujitos, pueden hacerlo con esta parte. Si no tienen espátulas de repostería. También pueden utilizar algún tipo de espátula para emparejar. Primero vamos a pasar la torta a su base definitiva. Esto es una blonda. Luego le vamos a poner un plato por debajo, para trasladar. Ya con la crema, la manga. Si no tenés, como yo, la base giratoria, vas llenando por partes, en zig zag. Y luego, total, esto se va a emparejar. Lo querés hacer sin manga, lo vas a hacer sin manga. Lo vas llenando con cucharas. A mí me parece que esta es una forma un poco más pareja de que huele la crema. Tiene que arrastrar mucho, ya que esto tiene pedacitos de galletita que puede llegar a dificultar un poquitito más emparejar. Con lo que queda, vamos a poner en la cubierta. No va a quedar totalmente lisa, ya que hay que recordar que tenemos galletitas molidas en la crema. Por lo tanto, queda como una crema rústica. Nunca va a quedar, no tienen que quedar burbujas. Y así van a quedar como pequeños arrastres. Listo. Ya quedó. Ahora ponemos el drip y todos los decorativos. Acá tenemos la crema caliente. Le agregamos los 150 gramos de chocolate. Vamos revolviendo hasta que esto se una todo. Decorarlo. Vamos a poner, vamos a intercalar. Luego del drip, colocamos las figuras de chocolate que hicimos. Las trufas, como más nos guste, como nos parezca. También los oreos de chocolate, los corazones, las mariposas de chocolate. Y el número 15 o el cartel de feliz cumpleaños. Si te gustó esta receta, con todos los paso a paso, espero tu like en el video. Y si no te suscribiste, suscribite. Y si te gustó mucho, compartilo. Déjame tu nombre y de dónde sos en los comentarios. Y por supuesto, cualquier duda que tengas, me lo escribís, que yo te contesto. Gracias por ver mi canal.